Hola, soy Karo Navarro, soy psicóloga clínica y les quiero hablar de los elementos de flexibilidad y creatividad como motores o elementos claves para atravesar momentos de crisis. En este momento, en este contexto a raíz del COVID-19, un momento de crisis, se nos presenta una serie de limitaciones, restricciones tanto a nivel sanitario, de todo lo que tenemos que hacer, lo que no se puede hacer, a nivel social, a nivel de vida cotidiana, pero también se nos presentan una serie de pérdidas a nivel individual y a nivel laboral y empresarial. Todas estas pérdidas son pérdidas tanto emocionales como económicas, ¿verdad? Y nos cambia muchísimo el contexto. En un contexto de crisis, a raíz de todo esto y con todas estas pérdidas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos adaptar a esta nueva estructura que se está creando? Pues resulta imprescindible la flexibilidad y la creatividad que podamos generar para poder ver que también hay una serie de necesidades nuevas a raíz del cambio que nos permiten o que son como la luz que nos puede guiar a generar nuevas alternativas que puedan corresponder a estas nuevas necesidades que se están creando. Si nos quedamos atrás en las necesidades que habían antes, pues nos vamos a quedar atrás en el generar adaptación a estos cambios que se están generando. Entonces es fundamental poder tener la flexibilidad para poder hacer este cambio y también la creatividad para generar nuevas alternativas, nuevas ideas y a partir de todo eso podemos empezar a crear algo nuevo que pueda corresponder a estas nuevas necesidades y ahí podemos empezar a adaptarnos mucho mejor, a hacer una mejor adaptación. ¿Ok? Muchas gracias. ¡Gracias!